hola señor aquí donde se coge la vez es esto que como la frontería eh venga va estamos haciendo cola eh está aquí kiruke luego yo a ver que va a ser esto hombre que hago la más no pisaste en la calle desde que fitness digital nos mandó la cinta me caches en 10 que más igual que siempre dios a nuestro canal de youtube aquí está paulina a saco que no corría tanto en su vida me cago la mal puso la puso al 10% de inclinación cuando me di cuenta estaba ahí arriba mangada esto es una comedia tremenda hoy me tocan series hoy me tocan series y las vamos a hacer en la en la cinta porque a ver el patio a ver el patio es que está todo por ahí mojado porque está lloviendo a saco y además quiero probar en el día de hoy cómo hacer las series y demás con esta nueva cinta con este vh banquist yo me tengo que meter es un poquitín en el en el ambientillo es mediodía así que café un poquitín un poquitín de phone role y nos fuimos a mirar fijaros como fijaros ahí en cómo absorbe cada zancada cómo está absorbiendo esta vibración la amortiguación de la cinta tío eso mola mogollón fijaros en la parte delantera como se nota mira veis como la sobre para papá eso mola mucho por dos motivos uno evitar molestias y evitar lesiones vale y dos porque ese impacto que absorbe la cinta no se traslada al suelo y por tanto no se traslada pues en ruidos en problemas y eso está muy guay y además nosotros tardamos hemos pillado fitness digital la colchoneta para ponerla debajo no la pillamos de mano porque queríamos como es una cinta tan sumamente grande no sabíamos si realmente la colchoneta no servía y hemos medido y nos sirve con lo cual aparte de la amortiguación de la propia cinta vamos a poner también la colchoneta debajo y que nos sirve tanto para para evitar ruidos y demás pero y sobre todo pues para no fastidiar la tarifa del suelo y así le ponemos la colchonetina paulina ya terminó ahora toque a javier en que diste el hija madre mía que va hasta fuego madre de dios a paula siempre me gusta de acabar el sprint sí 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 y es tremenda flipes ella acaba de pincho siempre ya hablando de de calor en media mar pedimos un ventilador hace una semana y pico no me lo mandaron y ayer recibo un correo diciendo rotura de stock te vuelvo el dinero yo pues bajo como yo tuyo así que nada vamos a ir a otra a otra tienda a buscar un ventilador ventilador grande para ponerlo seguramente en aquella esquina y 20 lo cual es y tengo la ventana que abierta ventilador al otro lado y nada al hija faina aquí vamos haciendo el calentamiento vale voy a hacer tres kilómetros de calentamiento progresivos empezando suavito poco a poco aumentando velocidad ahora voy rodando a 15 por hora es 4 minutos el kilómetro tengo aquí la tabla de conversión también de kilómetros hora a minutos el kilómetro para hacer las series vale y luego nada me voy fijando la distancia y voy a hacer las series de mil metros recuperando dos minutos vale voy a empezar haciéndolas como a 3 20 algo y luego en función de las pulsaciones de la primera serie veo como lo como o cuanto aumento el ritmo vale un poco me quiero quemar en exceso pero hay que apretar un poco y mola hacerlo aquí porque esto te obliga tú la pones a 18 por hora y amigo búscate la vela que tienes que correr aquí si no vas a acabar ahí atrás viste en la pared como la VH venga me quedan 200 metros de calentamiento y arrancamos con las series pues ojo a las series en 3 32 3 26 3 26 3 20 3 15 tiguiti tiguita las mejores series posiblemente en los últimos meses que me estoy encontrando genial tío desde que empecé con pablo el nutricionista y siguiendo el planning de entrenamiento demás siendo muy constante tanto en entrenos descanso en la alimentación y intentar también contra un poquito el estrés de todo el trabajo y de toda la historia vamos el rendimiento está subiendo una barbaridad y mola mucho mola mucho porque motiva motiva un huevo tío te encuentras bien pues venga a darle caña vale me gusta mucho también el tema de hacer las series aquí en la cinta aparte que donde yo las hago en Oviedo es mascarilla para arriba mascarilla para abajo vas con y abajo te cruzas con gente mierda no sé qué hay charcos hay barro hay y no me gusta mucho desde que entró la pandemia entonces las series en asfalto la gran mayoría las voy a sacar aquí y no me complico de mascarilla es una cosa así luego lo que es en el monte aquí en asturias yo puedo hacer rutas de seis horas si quiero y no cruzarme con una persona con lo cual eso está guay pero el asfalto ya es más complicado entonces esto mola la meto de la velocidad y la cabeza no tiene que pensar tío simplemente amigo dale las patucas y no hay más mirar la que tenemos aquí y aquí montada mirar esto eh ojo 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 atención eh armax se une a nuestra familia fan your ever ese desde ya todos los productos que veis aquí los productos de armax ya están disponibles en nuestra tienda online eh mira que os enseño esto mola mucho porque claro son los chalecos los cinturones son las viserinas que yo uso a diario y me mola mogollón tenerlo en la tienda tío eh chalecos de seis litros vale este es además son los modelos nuevos los tenemos en todas las tallas es el modelo nuevo que lleva con las cintas aquí para meter los palos mola muchísimo sujeta muy bien me gusta mucho este sistema me gusta más este sistema que el del cinturón porque de esta forma en el cinturón sí que tienes el riesgo de que con el rebote te vaya dando las lumbares aquí no y como la mochila sujeta muy bien no te balancea está muy guay ahí la posibilidad también de comprarla el chaleco solo o también el chaleco más los soflas vale versión de chica versión esta es de dos litros de dos litros y medio que no tiene atrás en el bolso vale pero si tiene abajo y para los palos y el de cuatro y medio luego tenemos todos estos cinturones todos con la cremallerina la cremallera me mola un montón meter el móvil trabajo el móvil no quiero arriesgarlo cuando voy por ahí me mola que tenga cremallera y versión también en diferentes colores y la viserina que a mí esta viserina me gusta mucho tío porque tienen es muy suavina en esta zona no aprieta y queda muy chula puesta queda muy guay todo eso disponible en pan yoreveres este año es que ya la micahora bajando vh rs1 y preparando para mañana en el día de ayer metí doble sesión con entreno de fuerza y un rodaje aquí en la cinta a cuatro y algo luego y hoy he metido las series cinco por mes recuperando dos mañana 150 kilómetros en la vh si se ve son las 7 y 20 de la tarde y entonces voy a preparar un poquitín la bici y el material que voy a llevar para la ruta de mañana la ruta de mañana para la gente que sea de asturias pues vamos a salir de oviedo y todo por carretera en nava hasta rionda subir el fitu y luego de esa ría ya decidimos si volvemos por columna la vía o si volvemos otra vez por la carretera de nava entonces va a ser una ruta pues es de 145 150 kilómetros una cosa así pues bastante bastante rodadora entonces voy a llevarme los dos los dos botes voy a buscarlos aquí están despensa ahí están los dos de 226 pero cogerlos lo ponérselos ya que uno de ellos lo va a llevar con agua y el uno de ellos con agua y el otro va a llevar una bebida energética y posiblemente lleve un sobre de morten dentro de la bolsina que le he puesto aquí delante esa bolsina me mola que flipes tío para llevar comida para llevar el cortavientos para llevar un tal y le da un rollito grave y que me mola que flipas tengo pendiente hacerle la biomecánica a tanto la de carretera como la de montaña por ahora estoy tomando referencias en un informe que me había mandado la gente de obibike fit que es donde le hicimos el año pasado con las medidas al sillín del sillín al maniar y demás pero quiero que me lo controle en guay sobre todo porque es que invertir en una buena biomecánica es invertir en salud tío ese es invertir en no tener molestias no tener lesiones y a ver si para la semana que viene podemos encontrar un hueco tanto en mi caso como en mobibike y podemos hacer la biomecánica de ellas yo voy a mirar en las recomendaciones de mi nutricionista para entrenos como los de mañana que son muy largos primera hora 30 gramos de hidratos de carbono la segunda al menos 50 y a partir de la tercera hora al menos 60 gramos de hidratos a la hora ojito y esto es lo que voy a llevar mañana para el entreno de estos casi 150 kilómetros que llevo comida como para unas seis horas va a ser algo menos de seis horas seguramente pero siempre hay que llevar un poquito de más por lo que puede pasar hoy que se te cae una barrita tienes que dar ayuda a un compañero lo que sea siempre que llevar algo de emergencia vale entonces me llevo barritas contundentes que son estas cuatro va a ser una ruta bastante de rodar salvo el fitu que el fitu es puerto de primera el resto rodar con lo cual quiero bastante energía de este estilo vale que me alimente que de comer contundente entonces me llevo 2 de chrome sabor yogur porque es el sabor que más me gusta y 2 de wader que esto es pura avena al saco luego me llevo barritas de dominó porque me funcionan siempre genial entonces medio una triforza de cola y me llevo 2 y alivar de victor en duras también de cola que tiene un poquito de cafeína luego angeles me llevo 2 de victor en duras uno de cron y 2 de maurten vale esto ya veré en función pues de cómo vayamos en la ruta los de muerte principalmente pues irán para un poquito antes del fitu para intentar subirlo con un poco de power vale y luego me llevo también el energy drink de maurten que tiene un poquito de cafeína unos algo con el de casa y otro paquetito lo llevaré en la bolsina del manillar y a mitad de ruta lo recargo cuando regale agua y entonces esta forma pues aseguro la cantidad de hidratos toca añadirle también las pastillas de sal que las llevaré de chrome y aseguró la cantidad de hidratos suficientes para mantenerme durante estas seis horas durante 250 kilómetros con mucho power y con mucha energía y el caso es que vienen cuatro semanas muy heavy muy heavy de entrenos vale y ya no sólo de entrenos sino de retos porque durante estas cuatro semanas son las últimas cuatro semanas antes de empezar con las competiciones antes de empezar con la mediterranean epic con la bh links y antes de empezar también con el ultra de sierra nevada siempre me gusta hacer competiciones antes como ande competiciones pues me las monto yo por por mi cuenta entonces ojito a esto en este fin de semana voy a hacer el ultra de sierra nevada por mi cuenta y por etapas divido la distancia y el desnivel que tiene el ultra de sierra nevada y me voy a hacer viernes sábado y domingo etapa 1 etapa 2 etapa 3 como reto personal voy a elegir por aquí unas rutas que me encajen tanto en metros de desnivel en kilómetros y en y en técnico también el nivel técnico y viernes sábado y domingo nos planteamos ese reto que al final me salen y lo tengo para que apuntado es como unos 32 kilómetros y medio con 1.840 metros de desnivel positivo cada etapa vale 32 con 1.800 el viernes 32 con 1.800 el sábado 32 con 1.800 el domingo vale tela e tela marinera luego otra semana bueno voy a tener una semana por el medio es un poco de relax y demás luego otra semana reto fuerte en el que también va a depender un poco de si estamos confinados o no en oviedo pero de aproximadamente unos 60 kilómetros corriendo vale es otro reto que tengo por el medio también para probar material alimentación ver cómo estoy hidratación un montón de cosas el quiero probar también con pablo del nutri vale y después el tercer y último reto es hacer pues seguramente sea bh links dos etapas el anillo ciclista de la montaña central de asturias vale que igual son pues como yo que sé igual 14 horas al día de bici o por ahí no sé una borrada vale y si no se pudiese hacer ese pues haría uno en bici de carretera rollo no sé batir mi récord en distancia que está en 250 creo que es del tirón algo así haría vale tres retos ultra de sierra nevada en tres etapas segundo reto hacer un ultra por mi cuenta de aproximadamente 60 kilómetros o de al menos 60 kilómetros tercer reto reto en bici pila horas en la bh links de cara a mediterráneo en epic me cachis en la mar muy guapo no hay competiciones de carreras pero amigos aquí motivación a saco aquí entrenamiento a saco y aquí retos a saco y si ojalá que no pero y si se suspende la os aplaza la mediterráneo en epic o si se suspende esa plaza el ultra de sierra nevada estate tranquilo majo que yo me lo monto por mi cuenta nos vemos por lo pronto mañana a 150 kilómetros in the face in your face nos vemos en el próximo vídeo 3 running a saco un abrazo adiós amigos chao e 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